Hace toda mi vida pensando en vengarme de los asesinos de mi país. ¿Ese Abayay? Estamos acá con uno de los protagonistas de la película Abayay. Contanos, Claudio, ¿qué se sintió filmar en Tucumán? Fue una fiesta. Lo pasé bárbaro. Y además es el sueño del pibe. Toda mi vida jugué a los Cowboys, imaginate. En Reyes me regalaban un revólver de plástico que me duraba tres días y era esos tres días jugar a los Cowboys. Y acá vine, anduve a caballo, esperé 50 años, pero bueno, lo hice. Y en Tucumán, en ese lugar, además en Amaycha, Tucumán es bello. Es bello. Y a Amaycha le tomé un particular cariño, porque bueno, viví ahí dos meses y fue estupendo. ¡Ruleta, gaucha, carajo! ¡Tama! ¡Tama! Julián no puede hacer eso. El pobre le ha salvado la vida. Estamos acá con otro de los protagonistas de esta película, Nazareno Casero. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos acerca de esta película, de este proyecto, de tu personaje. ¿De qué se trata? Mi personaje es Julián Herralde, que es un muchacho, que lo vemos acá, con bigotes, el cual sufre, cuando chico, la muerte de su padre y él lo ve. Él es testigo de esa muerte. Sobrevive, pero se acuerda de cada integrante de esta banda que matan a su padre. Entonces pasan los años y él vuelve, se escapa tal vez de Buenos Aires, se escapa de algún tipo de liceo militar. Y va a buscar a estos hombres, a estos forajidos. Y su idea es matarlos. Estamos acá con el director de la película Bayá y Fernando Spiner. Así que contanos, Fernando, ¿cómo se siente haber grabado en Tucumán? Bueno, fue muy lindo filmar la película aquí en Tucumán. Tuvimos mucha colaboración desde todo punto de vista. Y hay muchos tucumanos que han actuado en la película, que han trabajado dentro del equipo técnico. Tuvimos un acuerdo con la universidad, por lo tanto hay muchos universitarios que participaron de la película en el equipo técnico. Y la comunidad de Amaicha que aportó muchas cosas, especialmente su pasión y sus ganas de trabajar en la peli. Así que venir a presentar la película ahora aquí cierra un ciclo. La película fue bendecida por la comunidad de Amaicha. Los que lo han visto dicen que nunca se ha bajado del caballo. Que vive ahí arriba. Véselo. Le va a dar suerte. ¿Te gustó la historia? La historia me gustó mucho. Mi personaje me gustó muchísimo. Con el director nos conocimos hace muchos años que habíamos trabajado juntos en televisión. Él fue el primer director de Poliladro. Pero nunca podía hacer cine. Él filmaba sus películas y nunca me llamaba. Él muy hijo de puta. Pero ahora este me llamó y la hice. Estoy feliz de estar en esta película. Adoro esta película. Ahora la quiero mucho, mucho. ¡Amaicha! 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 Gracias por ver el video.